Hola, ¿qué tal? Saludo especial a todos mis amigos y fieles televidentes del programa al día como siempre acompañándoles y estoy feliz porque seguimos con esta sección de Chef a tu Casa, la oportunidad de compartir con nuestras fieles televidentes de esa receta exquisita y deliciosa. Además, ya despidiendo el último mes del año 2016, diciembre, época de amor, de reconciliación, de estar en familia, pero también de disfrutar de estas recetas deliciosas. Como siempre, Carlos Alberto Ruda, nuestro experto en gastronomía, acompañándoles todos los martes. Carlos, bienvenido al día, muy buenos días. Muy buenos días, Lorena, y muy buenos días a Angie y a Andrés en estudio y a todos nuestros televidentes. Hoy vamos a hacer un plato, digo, mediterráneo, pero estilo navideño, para que ustedes tengan papel y lápiz y aprovechen a prepararlo. Ingredientes, Carlos, para esta receta, ¿qué vamos a necesitar? Para esta receta vamos a necesitar dos filetes de basa, que es un pescado muy fino, es un pescado macro, pulpo, vamos a necesitar una mistura de mar, vamos a necesitar crema de leche, leche, vamos a necesitar una o dos hortalizas, que ya las vamos a ver en el transcurso del programa, de nuestra preparación, así que para que tomen papel y lápiz y no se pierdan ni un solo instante de la receta que vamos a hacer el día de hoy. Como dijo Carlos, a tomar papel y lápiz porque llega paso a paso de esta receta en Chef a tu Casa. Hola, muy buenos días, amigos, ya estamos en su programa Chef a tu Casa. Ya vamos a decirle los ingredientes, como repetimos ahora, esto es la mistura de mar, estos son los dos filetes de basa para esta receta, un plátano verde pelado para hacer unos tis de plátano y la mazorca, esta mazorca la vamos a bañar bien en miel y mantequilla. Estos son nuestros rábanos y el zucchini para hacer una pequeña ensalada o decoración. Entonces vamos a empezar por comenzar a hacer la salsa marinera. Lo vamos a colocar acá, lo vamos a cambiar de sitio para comenzar a preparar nuestra cocción del día de hoy, nuestros filetes. Estos filetes los vamos a cocinar en leche y crema de leche. Bueno, ya como tenemos nuestra leche, ahí en nuestra paella vamos a agregar los filetes de basa para empezar su cocción. Y agregamos un poco de mantequilla, una pequeña cuchara. Bueno, vamos a retirar esto por acá para ir comenzando a limpiar todo. Ya pusimos nuestra paella a calentar, vamos a agregar un poco de aceite vegetal para ir preparando nuestros tis de plátano. Esta receta es muy fácil, muy sencilla y no diría demasiado económica, pero sí es muy buena. Entonces vamos a sacar los tis de plátano con este aparatito. Es fácil y sencillo, miren. Si así así y ya lo saca. El zucchini. Y este otro vamos a sacar las minitas, hilos. Bueno, ahora vamos con los radanos. Los radanos vamos a hacerle la misma jugada. Y sacamos la muesquita. Vamos a agarrarla así para hacerla. Y reservamos también. Ya está. Esto también vamos a volverlo. Viene congelado. Entonces el mismo va soltando. Bueno, ya le hemos agregado la leche. Vamos a revolverlo. El color rojizo que ha tomado es por los palmitos de cangrejo. Estos son los palmitos de cangrejo. Vamos a dejarlo. Sigue que las conchas, lo que le hicimos el otro día, ellas estaban cerradas ya cuando se abrieron. Esto se deshace muy fácil. Ahí lo vemos. Vamos a retirar ya. Que no nos haga chispa. Y apagamos. Bueno, mientras que hoy me gustan los tis de plátano. Tis de plátano vamos a colocar la mazorca. Que se nos... Estaban muy deliciosos. Vamos a agregar un poco de crema de leche acá. Esto está de re chupete. Tenemos que lograr que toda esta cocción nos espese. No le hemos agregado ni harina, ni fécula. Nada, nada de eso. Ella misma nos va a espesar. Nuestra salsa marinera. Natural. Natural. Recuerden. Todo lo que les preparamos y le enseñamos es natural. No van a pensar que esta receta no es navideña. No, esto es navideño. Todo desde que se haga con amor. Bueno, televidentes del programa El Día. Yo feliz de acompañarlos en este día, martes, segundo día de la semana, pero además disfrutando de esta receta exquisita y deliciosa. Yo sé que más de uno está pensando allí en la casa, pero ¿qué voy a hacer? Pues simplemente vaya, compre los ingredientes y siga paso a paso de esta receta en Chef a tu Casa. Carlos, avanzando y ya casi probamos esta receta. Sí, ya Lorena, ya está la receta. Ya se sienten los aromas de mar que salen de la receta que estamos preparando el día de hoy. Nuestra mazorquita ahí va. Ahí va haciendo explosiones como si hubiera un maíz, como si hubiera maíz pira. O sea, es maíz pira, pero pues ahí vamos de mazorca, claro. Ahí vamos con ella y ahí va. Y de resto la receta bien, bien. Ya queda muy poco para comenzar a emplatar. Carlos, pero antes de despedir la primera parte de Chef a tu Casa hay que hacer un llamado también a todos nuestros televidentes porque queremos despedir este año 2016 como se debe compartiendo con nuestros televidentes nuestra razón de ser. Claro, a todos nuestros televidentes. Les damos muchas gracias a todos aquellos que nos invitaron y nos han invitado y nos siguen invitando a sus casas para que el año que viene no nos abandonen. Antes sean más los seguidores que tenemos en todos los programas que hemos hecho. Las críticas han sido muy buenas. Gracias a Dios, a todos les agradezco. Y no les dé pena. Ya sabe que en todas las cocinas que hemos estado es con el mayor de los gustos, con mucho amor a esta profesión que amo y lo gracias a Dios que es la gastronomía. No les dé miedo. Atrévase a investigar en la gastronomía. Mezclen una cosa con otra. Los alimentos después de que se preparen, si se mezcla uno con otro y no sabe bueno, no pasa nada, no se lo come. Pero no lo va a envenenar ni intoxicar. Después de que estén limpios y sanos, son saludables. Ahí está. Seguimos, seguimos. Bueno, mientras nosotros seguimos avanzando en la receta de hoy martes, chef, a tu casa. Vamos con más en estudio, pero ya regresamos.